Este video lo quiero hacer realmente más reflexivo, así que welcome to the jungle. No, eso no asusta. Estamos en emergencia nacional salvadoreño, yo sé que tú me entiendes. Te pido que reflexiones y que respondas esta pregunta. ¿Por quién crees tú que votarán los delincuentes? Exacto, no te equivocaste, porque hicieron un pacto con los criminales, porque son sus cómplices. Piensa, reflexiona. Miren, hay una cosa que hizo Alemania y yo creo que se ha empezado a hacer ya con el presidente Nayib. No sé si él ya lo pensó en esa manera o simplemente nuestros pensamientos se han cruzado. Si nosotros realmente queremos hacer historia, tenemos que reescribir la historia, hacer una nueva historia. Constantemente la humanidad intenta hacer eso. Lo que antes se creía, entonces hay que borrarlo y reescribir una nueva. Luego, cuando nos damos cuenta realmente que algunos que se creían que eran héroes realmente eran villanos, lo que hay que hacer es removerlos de la historia. Esa es una señal que el Salvador está entrando en conciencia. Hace cientos de años, la iglesia católica creía que la tierra era el centro del universo, entonces que todo giraba en torno a ella. Esa era la historia que siempre se venía contando, siempre. Esto lo hacía basado en un libro bíblico, cuando Josué le dice al sol que se detenga. Entonces el sol se detiene. Basado en ese relato, la iglesia católica en aquellos entonces pensaba que la tierra era el centro del universo, entonces que todo tenía que girar. Así era como se pensaba. Pero después viene Copérnico, Galileo y otros más que empezaban ya no a centralizar su idea en que la tierra era el centro del universo, sino el sol y que todo giraba alrededor del sol. Hubo una persecución a Copérnico y a Galileo por esos ideales, pero al final la historia le dio la razón. Esa era la verdadera razón de ser del universo, que el sol era el centro y que todo se movía. Entonces la historia tuvo que cambiarse y ya se estudió que ahora el sol es el centro del universo, del sistema solar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que vemos cómo tuvo que cambiar eso. Nos vemos en la época de Hitler y los nacionalsocialistas. A mí esas historias que tanto me han atrapado, me han gustado muchísimo. Llevo mucho tiempo estudiando la Segunda Guerra Mundial desde distintas ópticas, desde la óptica trascendental que pasó la interferencia de extraterrestres en la Segunda Guerra Mundial con María Orchik, que fue la que canalizaba los planos con los seres de Aldebarán. ¿Cómo Hitler, siendo nada, naciendo en frontera con Austria, un mediocre por completo llega a la ascensión? ¿Cómo una fila de mediocres como Himmler, como Goebbels y muchos demás llegan a la ascensión? Porque después de que ellos caen en la Segunda Guerra Mundial, resulta que ellos eran incapaces de encontrar un trabajo. Se iban a Argentina, ponían negocios y quebraban y terminaron viviendo muchos en algunos turios, salvo algunos que se lograron escapar, como Hitler, que logró vivir un tiempo en Argentina y después se mudó a otras bases nazis que aún existían y otros miles que Estados Unidos les dio refugio en aquel proyecto que se llama Paperclip. Alemania estaba desechada, pero Alemania no se quedó así. Alemania pensaba que realmente tenía que trascender y no podía trascender si antes no se lavaba la cara, si antes no se lavaba las manos, si antes no hacía un diálogo no solamente con el mundo, sino con sus ciudadanos, si antes no borraba la historia negativa de todos. ¿Y cómo creen ustedes que empezó? Empezó quitando imágenes de Hitler, de Himmler, bajando las estatuas nazis, las esvásticas nazis, las comenzó eliminando. Comenzó quitando todas las imágenes, nombres y todo aquello, lo negativo que hacía recordar a personajes malignos, como los antes ya mencionados, como Joseph Mengele y como otros más. Entonces, ese ejemplo que él dio, que no solamente se trataba de que es que yo soy chingón, voy a ir a hablar y que el salvador está cambiando y está perfecto, pero la transformación que estamos teniendo es de aprovecharla y hay que empezar a borrar nombres nefastos, como bien lo hizo ya el presidente Nayib con el Chato Vargas en una escuela de kinder. ¿Cómo, cómo putas a alguien se le ocurre ponerle el nombre de un asesino en una escuela de niños? ¿Cómo? ¿Quién sabe cuántos niños realmente se cargó a este tipo? Y que lo premien poniéndole a él, el nombre de él a un centro escolar, yo creo que me parece más que ridículo. Y deberíamos de borrar así todo el tipo de monumentos de gente nefasta para con el país, incluyendo personajes internacionales. Deberíamos después seguir borrando el nombre de Roberto de Aguizón, de las calles, persona nefasta, que mataba, que organizó escuadrones de la muerte, que iban a matar niños, adultos, ancianos, y que lo premiemos con uno de esos. Ya si los areneros quieren seguir adorando a un asesino, que lo hagan ahí en el cementerio, pero los salvadoreños no tenemos por qué estar recordando esa etapa oscura. Deberíamos de seguir borrando de calles, monumentos, de todo este tipo de cosas, esos nombres nefastos y escribir una nueva historia. Escribir realmente con personajes que han contribuido al crecimiento de nuestro país, con la cultura, con la música. Es más, en vez de tener un asesino como Roberto de Aguizón, deberíamos de poner a Aniceto Molina, una calle, deberíamos de ponerle Marito Rivera, el grupo Coco, Coco Bongo, o esos grupos de cumbia que tanta alegría nos dieron, pero ponerle una calle al nombre de un asesino como Roberto de Aguizón, yo creo que son cosas que deberíamos de cambiar. Y de todos esos coroneles, de los cuales asesinaron al pueblo, deberían de cambiarle y quitarle los nombres de todos esos personajes nefastos. Esa es una muestra también de que el salvador está entrando en conciencia y que, como decía aquella serie de Pablo Escobar, el que no conoce la historia va a condenar a repetirla. Es necesario que la estudiemos. Lo que no es necesario es que tengamos monumentos a gente que nos ha hecho daño. Eso es lo que yo no veo concebible. A calles que se llamen Alfredo Cristiani, monumentos que se llamen así, o Calderón Sol. No lo veo yo lógico esas cosas. Que premiemos a alguien que ha robado un país, que premiemos a alguien que ha saqueado y lo premiemos con un nombre. Entonces, para eso mejor empecemos a ponerle a las calles nombres de los homies, de pandilleros, calle El Viejo Lim, avenida El Sirra. O así hay que empezarles a poner. Yo creo que ya es inconcebible que este tipo de cosas estén pasando en El Salvador. Así que yo le hago el llamado a los alcaldes. Así como el presidente hizo fenomenal la idea de borrar ese nombre feo y maligno de El Chato Vargas, deberían alcaldes de quitarle esos nombres feos que hay en las calles de San Salvador, de todos los 14 departamentos, y ponerles nombres bonitos, nombres de filósofos, una calle que te imaginas, una calle que se llame calle Sócrates, calle Platón, calle La Atlántida, o nombres más llamativos que la gente se interese. Bueno, y Platón, ¿quién era Platón? Se busque, de repente te encontré, o un Sócrates, ¿quién era Sócrates? Y de repente encontré la historia que él encuentra en la caverna, o en el caso te encontré con los libros de la República que él escribía. Entonces, va a ser maravilloso, pero da buizón, y vas a la buizón. Ah, asesinó a Monseñor Romero, creó los escuadrones de la muerte. ¿En qué país más estúpido me he ido a meter? Va a decir un turista. De que premian a los asesinos, con razón tantos asesinos que hay en el país, todos quieren que les pongan un nombre de una calle. Ese parece un incentivo, más que un castigo. Así que yo los invito a todos los alcaldes de El Salvador, y a todos los que puedan cambiar nombres y poner nombres bonitos, que lo hagan. ¿Te imaginas? Calle Sócrates, o calle Albert Einstein, Stephen Hawking, Nicolás Copérnico, Salarue, más calles con el nombre de Salarue, Gabriela Mistral, o de nombres de poetas que hayan avenidas, que se llamen como los poetas, nombres con músicos de El Salvador. Pero no tenemos que estar teniendo tributos a asesinos. Esa es mi opinión. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de lo que acabo de decir? Abajo sus comentarios, se les quiere, y de gratis. Hasta pronto. No, eso no asusta. Estamos en emergencia nacional, salvadoreño. Yo sé que tú me entiendes. Te pido que reflexiones, y que respondas esta pregunta. ¿Por quién crees tú que votarán los delincuentes? Exacto. No te equivocaste. Porque hicieron un pacto con los criminales. Porque son sus cómplices. Piensa. Reflexiona.